de nuestro país, vamos a hacer una ronda regional y vamos a arrancar en Bogotá, en donde al final del partido la jornada se vio empañada por disturbios y riñas que se registraron en algunos sectores. Jason, usted nos tiene más información, adelante. Buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Mire, sobre las 2 y 20 de la mañana, el secretario de gobierno mencionó que en la ciudad se generaron por lo menos 140 puntos de aglomeración y atención que tenían ellos que estar prácticamente muy pendientes. Hay un balance positivo, sí hay pequeños brotes inconvenientes que se generaron sobre todo en la localidad de Bosa, estamos hablando de un hecho en el Parque La 93 y también se registraron algunas alteraciones al orden público en el municipio de Soacha. Las autoridades entregaron un balance parcial en la capital y en el municipio de Soacha luego del partido de la final de la Copa América. Se tuvieron 4 puntos de concentración de público en Bogotá, el Simón Bolívar, el Parque Timisa, el Parque La 93 y el Movistar Arena con un aforo total de 63 mil personas en todos los eventos. En Soacha, al finalizar el encuentro, se generó en el Parque Principal alteraciones de orden público. Un sector menor de asistentes tuvieron una riña que fue controlada por la policía. De ello, pues tenemos dos personas heridas de manera leve, están siendo atendidas en uno de los hospitales de acá y tenemos una auxiliar de policía que también fue golpeada en la cabeza que también está siendo atendida. En el Parque La 93, según dice la policía, se generó un hurto en los alrededores que ocasionó la reacción de la comunidad y la intervención de las autoridades. Por su parte, en la localía de Bosa, habitantes registraron desde sus viviendas algunos enfrentamientos en la vía pública. En general, terminó el partido y el público se desplazó hacia sus destinos y los lugares de concentración fueron evacuados. Y en la casada de la selección, a una sola voz se gritó, gracias, guerreros.